¡Dale, friquitona! El llovera se reirá de esta huevada Ah, recuerda participar por estos audífonos Tan hermosos, tan bellos que yo he conseguido Para ti, suscribiéndote y poniendo en los comentarios Coquita, yo necesito esos audífonos Porque... Se los voy a regalar a culito que me gusta, pe Porque me pelaron mis audífonos en la combi Y ahora quiero andar como gatito Para darle a mi hermanito menor, pe, que tiene 27 años Y para viendo porno en la sala Creo que no se escucha, por eso necesito un audífonos Parece cunchasumari Al que me rompe el corazón con sus testimonios se llevará Esos ricos audífonos que se escuchan Hermochis Y mientras la amarrada parlante Que tenemos de alcalde de Lima Se suelta su hit del verano El verano más largo del mundo Viva Vox Por ejemplo, los delitos sexuales Viva Y las violencias de género que ahora están tan de moda Yo siempre veo quiénes más han protagonizado Y siempre son los mismos Yo hoy no veo ningún español Son sudamericanos Viva Que el Perú Vox Será comunista Viva Vamos a ganar Vox Ahorita te envío Vox Vienen de países que están en la edad de piedra Viva Vox Grita este sudaca queroso Considerado en las Europa como basura Ah, pero verdura que López Oliaga no es peruano Él es más un jamón ibérico Mientras eso pasa en los eventos privados de la Junta de Madrid Que es la misma huevada que el delirio que tenían de la Junta de Sao Pablo Pero esta ya llevada a la vida real y a la práctica Si Donald Trump fuera peruano estaría feliz Los integrantes de la pestilencia Que nada tiene que ver con nuestro padrato de la patria Le dicen a los tonbiches en las calles A quien chucha tienen que agredir y a quienes no Son los capitanes nuevos La puta madre La pestilencia La SS Eso sí, la pestilencia Que nada tiene que ver con nuestro padrato de la patria Se hizo presente en el Foro Madrid Gracias a todos los chilinos ¿Qué pasa? La señorita Madrid Expresidente del Congreso María Carmelada Pero caca, caca ¿Qué es eso del Foro Madrid? ¿Es acaso un trucadero donde solo hay españolas? Diría que sí Pero no diría porque esas son planas El Foro de Madrid se fundó El año pasado por lo mismo Los quichis que revivieron el fallido mito del Foro de Sao Pablo Los foros que según los conspiranoicos del partido de Vox Desde 1990 Están armando un plan cavear Para que todos semos comunistas ¿Tienen documentación, testigos, pruebas y testigos? No ¿Para qué chucha quieren esa huevada si tienen paranoia, racismo y odio? Y sin huevada esa vainilla es mejor que decir la verdad La verdura Aunque eso no está efectivo En España este foro se rejunta entre europeos Que quieren ver muertos a nosotros los sudacas Es así de simple Pero en Sudamérica estos europeos Se aguantan el vómito de compartir el aire y el espacio Con a representantes sudamericanos Peruanos que se computan europeos Y les aplauden, ¿no? Ahorita por acabar con los comunismos Pero caca, ¿cómo que? ¿Cómo acaban con los comunismos? Diciéndole amén a todo lo que le dicen los europeos de Vox Esta vainilla es sencilla, ¿no? Los europeos de Vox dicen, por ejemplo Pues hombre, que la patria del día siguiente es pecado y olé Y de ahí ves a nuestro paratro de la patria Rebuznando en el pleno del congreso de la reputa que los perió En Cortina Es un grupo de españoles que quieren tener injerencia en los países latinoamericanos Algo así como cuando vino ese cuidado de chanchos el 18 de enero 1535 Ya, la misma huevada Salvo que ahora sí podríamos defendernos Solo que nos da flojera Porque hay buenos culos en TikTok Así que ponte picha y a currar Que nuestro gobernante quieren que a los españoles le demos de tragar ídolé Pero caca, ¿qué hacen acá ellos? Ah, han venido a felicitar a nuestro paratro de la patria Y a Boludina Balearte por acabar con los comunismos Pero si nunca hubo comunismos O sea, lo que hubo fue un gobierno que terminó siendo una presunta organización criminal, ¿no? A la que también pertenece presuntamente la actual presidenta Boludina Balearte O sea, porque ella perteneció a ese gobierno y pedía con su poder a la asamblea constituyente Y presuntamente recibía aportes ilegales de Chimabocuro para su campaña, ¿no? O sea, exacto, pan con pavo Pero si dices eso, mi estimado pan con pavo Automáticamente, eres terruco Lo que quiere es que repitamos el foro de Madrid Es que el congrejo peruano liberó a Perú del yugo de los comunismos Con una vacancia legal y sacaron a Dina Balearte Una persona que siempre fue de diestra, de ultradiestra, rubia y heterosexual Desde Lutero de la Virgen y ahora es la presidenta Pero caca, ¿eso no es mentira? Sí, 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 yo sé que es mentira Pero si dices la verdad, eres terruco, pi ¿Acaso no entendiste, pan con pavo, por qué cerraron el lugar de la memoria el día de ayer? A partir de hoy, 30 de marzo del 2023 Cualquiera que diga la verdad de lo que pasa en el Perú O pasó en el Perú Se convierte en un rojimio, terruco, rojete, caviar Si quieres que no te insulten, tienes que repetir lo que rebuzna la injerencia española Eh, pues hombre, que el congrejo peruano liberó a Perú del yugo de los comunismos Con una vacancia legal y sacaron a Dina Balearte Una persona que siempre fue de diestra, de ultradiestra, rubia y heterosexual Desde Lutero de la Virgen y ahora es la presidenta Porque como son españoles, ellos saben más que la conclusión, picosa ¿O acaso no viste el video inicial? Viva Vox Por ejemplo, los delitos sexuales Viva Vox Y las violencias de género que ahora están tan de moda Vox Yo siempre veo quienes las han protagonizado y siempre son los mismos Yo hoy no veo ningún español Son sudamericanos Viva Vox Que el Perú Vox Será comunista Viva Vox Ahorita termino ¡Qué fácil! Vienen de países que están en la edad de piedra ¿Pura cojudez no más hablan? ¡Dale, riquitona! Y hablando de injerencia internacional La pregunta que ayer y hoy se ha repetido es ¿Por qué cerraron tan solamente lugares de la memoria? Y no los museos de, no sé, de la Huaca de Miraflores Que tampoco tenía licencia ese día, cacas ¿Qué pasó? Para explicarnos esta vainilla tenemos al Ah, representante de la Municipalidad de Miraflores Iván Llontab ¿Qué nos dice? Hay un procedimiento que se está siguiendo dentro de la Huaca Puyana Para que pueda obtener una certificación Nosotros hemos realizado visitas de inspección Se han dado las recomendaciones y se han levantado las observaciones Que dentro de la matriz de riesgo que tenemos Están clasificados como encuentro Este lugar, en el lugar de la memoria Estamos hablando de 6.000 metros parados ¿Alguien me traduce qué chucha ha dicho ese imbécil? Ah, nadie ha entendido qué chucha ha dicho Menos mal, yo pensé, puta, mi cerebro ya se pudrió Pero no, nadie entendió En Cortina se cerró porque se cerró pegado O sea, capricho pegado O sea, si el alcalde de Lima te dice Cierra esa huevada Tú, como su chupacuete, la cierras Porque eso es lo que el alcalde de Miraflores es Es un chacal, un anda, corre y lleva atrás De las voluntades de su jefecito Y al alcalde de Lima Así que ya no se estén preguntando Hueva, se cerró porque se cerró Desde acá les pido Ya no juegan con el tema Porque le va a dar un derrame A la representante de la municipalidad De Miraflores, Iván Jotón Que mira cómo ha quedado Tramado de esa entrevista Sigue balbuceando Huevón, la gente está preocupada ¿Le ha dado derrame? ¿O sigue balbuceando? Aún no lo sabemos Mientras el alcalde de Lima Y sus chacales Los otros alcaldes Siguen viendo ¿Qué otro local de cerrar? Señor alcalde de Lima ¿Por qué no cerramos Ese sauna de la perdición? No, no ¿Por qué a ese sauna voy yo? Eso se juega Hasta el momento La marrana bípeda De López Saliega Sigue sin pronunciarse Acerca del último Feminicidio Ocurrido en su comuna Su cuadra Su barrio